de la justicia cotidiana convocados por el presidente Enrique Peña Nieto. Lolita de la Vega platica con Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, y hablan del segundo aniversario de los programas México Prospera y Sin Hambre. Dichos programas seguirán apoyando a la gente aunque haya elecciones en gran parte del país, pues el combate a la pobreza no se puede detener. En Tocando Vidas, Esteban Moctezuma platica con María Migdia Soto Sánchez, quien comparte con nosotros su experiencia para enfrentar un cáncer de mama grado 4. Nos deja clara la importancia de la autoexploración. Alberto Tavira visita a Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, quien habla de su trayectoria política, funciones y actividades en esta entidad. Esto en los despachos del poder. Y en el Nuevo México, Gabriel Díaz visita el poblado de Santiago Tianguistenco. Aquí platicará con dos jóvenes emprendedores que tomaron objetos tan cotidianos como el mezcal y la flor de jamaica para crear la Mezca Maica, un producto verdaderamente innovador. No olvide que si se perdió uno de sus programas favoritos, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Sergio López Ayón, el presidente Peña Nieto el 27 de noviembre te metió en camisa de once varas. Sí. ¿Qué te encargó el presidente ese día? Yo y el CIDE estaríamos dispuestos a realizar una consulta para encontrar soluciones a los problemas de justicia cotidiana y cómo podemos hacer de este un mejor país. Cuando hablamos de justicia cotidiana o de injusticia cotidiana, ¿a qué te refieres exactamente? Aquel que no cumple con sus obligaciones, aquel que violenta las reglas de convivencia. El vecino ruidoso, el padre. El papá que no cumple con los horarios preestablecidos. No da la cuota para mantener al hijo. Exactamente. No se habla de corrupción. La corrupción, yo diría, es el gran mal de este país. Sergio López Ayón, el director del Centro de Investigación y Docencia Económica. El presidente Peña Nieto, el 27 de noviembre, te metió en camisa de once varas. ¿Estás de acuerdo? Sí. No a mí, al CIDE, a la institución y a muchos que me han acompañado en esta tarea. ¿Qué te encargó el presidente ese día? ¿Y con cuánto tiempo te avisó que te iba a encargar eso? En realidad, el día previo, un día antes, tuve una conversación con el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, quien muy gentilmente me preguntó si yo y el CIDE estaríamos dispuestos a realizar una consulta para encontrar soluciones a los problemas de justicia cotidiana. Así. Más ampliamente, el CIDE, esa es su función, ¿no? Es un centro de investigación orientado a reflexionar sobre las políticas públicas. Cuando hablamos de justicia cotidiana o de injusticia cotidiana, ¿a qué te refieres exactamente? Aquel que no cumple con sus obligaciones, aquel que violenta las reglas de convivencia. El vecino ruidoso, el padre. El papá que no cumple con los horarios preestablecidos. No da la cuota para mantener al hijo. Lo que está generando es una violación de las reglas. Hablamos todos los días de esta idea de Estado de Derecho, ¿no? Que suena bonito. Pero yo creo que menos que con grandes reformas, que también se necesitan, hay que empezar por reconstruir el tejido social que facilite, que incentive, incluso que sancione, no en un sentido penal, que aquel que no cumpla con un contrato, aquel que no pague la renta, aquel que hace fiestas o tiró la basura, tenga alguna consecuencia. Tal parece que aquel que viola las reglas, que se agandalla de las condiciones, es al que le va mejor. Y entonces empezamos a generar condiciones que desincentivan el cumplimiento de esas reglas. Hablas de cambiar toda una cultura también. Sí, parece muy complicado. Pero a veces pequeños cambios hacen una enorme diferencia. ¿Qué pasa cuando no me paguen la pensión? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ok, no conocemos nuestros derechos. Podríamos decir eso. No conocemos cómo... ¿A dónde vamos a quejarnos? ¿A dónde vamos a quejarnos? ¿Qué vale es el mecanismo? Y cuando llegamos, con frecuencia es tan complicado, requiere contratar un abogado, o requiere perder... Horas de tu tiempo, días. Y entonces dejamos que el asunto se quede ahí y se muera. O el conflicto se incrementa. Porque entonces la solución es la justicia por propia mano. Que por cierto, son parte de la explicación de por qué en unas zonas del país tenemos un problema tan grave de delincuencia organizada. Porque esos espacios que no cubre el Estado y sus instituciones, los ocupan. Exacto. Los malos. Por eso es muy importante que el presidente haya llamado la atención sobre este problema de la justicia cotidiana. ¿No has hablado de corrupción? La corrupción, yo diría, es el gran mal de este país. Y tenemos que empezar a encontrar soluciones que otra vez cambien la lógica de la interacción ciudadano-autoridad. Si en vez de decir la sanción por no tener los 200 requisitos que marcan los diferentes reglamentos para tener un negocio en regla, la sanción es de clausuro. Y es, te doy oportunidad, te doy dos meses para que cumplas y te ayudo, ya invertimos la relación. Este es el tipo de propuestas que pienso vamos a poderle hacer. Puntuales. Puntuales. Mecanismos de verificación voluntaria. Diferenciación. Hoy nuestras reglas, esas reglas que decimos hay que cumplir, tratan igual a una empresa de 500 personas que a una empresa familiar. Y evidentemente, los costos que enfrenta una pequeña son tan altos que no tienen incentivo alguno para cumplirlos y que cuando llega la verificación pues se recurre al expediente de la corrupción. Entonces, no es un problema solo de cultura. Es un problema de reglas y de incentivos. No vamos a hacer una revolución, no vamos a cambiar el país de un día para otro, pero probablemente podemos contribuir a demostrar que sí se puede y que sí hay alternativas a estas situaciones cotidianas. Perfecto. Bueno, pues los foros siguen, ustedes siguen recibiendo casos, testimonios de ustedes, ciudadanos que han vivido una injusticia cotidiana, mándenlos. Por Twitter están en arroba yuscotidiana con j, j-u-s-cotidiana y la página es www.justiciacotidiana.mx. Es correcto. Ahí estamos y está completamente abierto para quien quiera presentar un testimonio, hacer una propuesta o simplemente enterarse de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por estar aquí, Sergio López. Al contrario, Katia, muchas gracias a ti. Entonces no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos otra parte de la entrevista con Sergio López Dayonaí y como siempre los esperamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Gracias.